Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. Qué triste había sido dejar de amarte, qué triste había sido dejar de quererte. Después de amarnos profundamente, todo amor y cariño, todo se acaba. Todo amor y cariño, todo se acaba. Nadie sabe cuánto yo he llorado, nadie sabe cuánto yo he nutrido. Solo mi cuartito donde yo vivo, es nudo testigo de mi sufrimiento. Es nudo testigo de mi sufrimiento. Tal vez hoy día pueda lamentarme, pero sé que mañana será diferente. Testigo de mis penas, las cuatro paredes de mi cuartito. Y de vez en cuando, la gatita de mi vecina. Lechera es la bandida. Yo no te maldigo, tampoco te odio, pero ya presento mi sufrimiento. El daño que has hecho aquí se paga por tus engaños y tus traiciones. Pobrecito mi corazón, muy herido por tu amor. Hoy ya vendrá a otro amor, ella sí, 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 lo sanará. Pobrecito mi corazón, muy herido por tu amor. Hoy ya vendrá a otro amor, ella sí, sí, lo sanará. Para todo el Perú, escuchen, escuchen. Son los diamantes, son los diamantes, diamantes de Guadujo. Con la dirección magistral, el profesor Conde Chávez Ocaña. Y de Yoppa, este fechito, Alec Lermo. Contigo, contigo, Alberto Berrupi.